Chileno, la canción se llama Chileno. Me ha valido la amistad de muchos y la enemistad de otros. Beatriz lloraba en la plaza, un 28 de septiembre, y el viento llevaba lejos, hojas tristes solamente, la bandera medio y salda, campanas doblando a requiem, allenden a un magnetismo poderoso de la Habana, que bajito sollozaba. El exilio es un camino difícil de contramarchar, penitente y arraigado. Me regalaron a Víctor, su pe de violeta parra, y en alamar los balcones, una cueca susurraban, y Neruda fue el poema veinte de la madrugada. Y adónde fuiste a dar, con tu equipaje de sol, a mi tierra, señora, con sus casitas pequeñitas, y con balcón y cartillas, señora, palomarán de la tristeza, y en sueños poder volver. Tus hijos van, te conjo a la escuelita mejor, pañoletas de amor, perdieron el acento y la afición. Al fútbol, ahora juegan béisbol, con negritos cenicientos, a la hora de los recreos. Algunos no entendieron ese estatus de extranjero, y se fueron a buscar algo mejor. Cada uno por su banda, fueron a parar a Holanda, o a países de una nórdica región. Pues de momento, allí no hay racionamiento, hay autobuses vacíos, el calor es más pasable que en el mío. Me enamoré del charango, y de mujeres chilenas, y me aprendí en las noches, el misterio de las Kenas, y supe de los suicidas, y de las cartas que llegan. Y adiviné la esperanza, bajo la humedad eterna, de aquellos ojos canela. Discuten en sus peñas, las ideas con que sueñan, la política, la vida y el folclor. Y a veces no hay concilio, el parlamento en el exilio, tiene mesas separadas, por partidos casi nada. Muchas veces no concuerdan, y mi mente nunca llega a comprender esos matices de la izquierda. Pero todos se alegran al saber que en Isla Negra, los amantes graban protestas de amor. Que se oye como en las rayolas, cazuelas en Santiago, y que el sur será posible con valor, como un delirio, creer en el desexilio, y el imperio de los nuevos chilenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!